Ay, qué guapa me miro con el pelito de rojo, antes lo traía azul, ahora como ella, Karol Giaz lo cambió de rojo, pues yo también, ay, y todas las de los pueblos vamos a andar así, porque nosotros los creemos igual que ella, pues, ya me imagino pasar enfrente de todo aquí, a veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico, sí, hombre, ay, yo ya me estoy aprendiendo a sentirme igual que ella, ay, voy a andar igual que otras amigas que he visto que hasta así me hacen en la calle, ay, voy a grabar un TikTok para que miran a la de mi pueblo, ay, de que yo ya ando igual que ella, pues, ay, voy a cantar una canción de los temerarios, una que un jodido del otro lado, que sí se pegó bastante, dice así, voy a mover la boca, y así como lo han dicho muchas mujeres en TikTok, lo sé, lo sé, como te olvido, lo sé, yo también tengo una jipeta, y la tengo una aquí con tu amicherín, ay, hoy sí me siento como la caballota, papá, me siento una caballota, ay, yo ya quiero que los hombres me digan, cuando yo pase aquí, uy, que ellos me digan, ay, va la bichota, ay, que igualito, yo nomás le voy a hacer así de, como muchas de mis amigas, así de, ay, es que ya todos andamos con el pelo pintado de rojo, que digan, ay, va la caballota, ay, va la caballota, eh, pero, como te olvido, lo sé, como te olvido, ¿qué estás haciendo, loco? Ah, pues aquí haciendo mi TikTok, y no todas andan pintadas de color rojo, igual están aquí, yo me siento bichota, pues, mirad, eh. Ay, Chuy, nace que hago aquí dos años en el primer video del sobrino, te estás arruinando, ahora. Te estás arruinando, ay, ¿quién se ha muerto eso? No, hombre, vamos, antes que ya raro te estás esperando con la comida lista, lo que estás en frío, la comida, ya. Mira, hasta que hay un montón de mujeres pintando el pelo rojo, mirad, ahorita esas, esas de los salones de belleza, esas van a meter gol ahorita, toditas están pintando el pelo rojo, toditas, ahorita esas están metiendo gol. No, pero yo me preocupo porque las chaballas de mi pueblo, si miran esas modas, ya van a ir a agarrar algo oxigenado, a ver que ya no hay para nada. Ah, aunque sea oxigenado, es mento, no hay para nada, se ponen, pero ya, a mí me dice, mirad que a vos te vas a caer gustando eso, y vas a estar. No, me ni lo quieras, ay, al rato voy a seguir grabando tiktok. O sea, mirad que va a estar como el vato aquel que está pegado en tiktok ahorita, uno que, uno que dice, pero yo, como te olvido, y las mujeres, y unas que están frenin, me enseñan a ir, y le dan la boquita a ella. Démosle pues, al rato voy a seguir grabando, ya la revista a cagar ya. Mira, esta es mala, la debe de tirar a la basura, no, ahí, déjala. No, eso te está arruinado, pero sí, vámonos a comer porque ya es tarde, ya. Gracias.